Dígame quién iba a pensar Que este cabrón llegaría tan lejos Lejos Todo empezó por tentación De querer generar más dinero Dinero Yo no les voy a contar Que tuve que batallar Porque nunca me faltó nada Pero me gustó la malandreada Me conocen como el Nike Y lo que mira es lo que hay Y es que ya no soy el mismo Hoy soy un cabrón distinto Y con instinto yo me refiero Que mi forma de pensar cambió por completo Y aunque tras las rejas ahora yo aquí me encuentro No falta mucho para salir de este encierro Pinches sin cubiertos me pusieron un cuadro Y no pude pelarme Los puercos me arrestaron Y ahora en la escuelita me encuentro bien parado Jalo pa' la raya Crimen organizado Y le va compa Nike Hasta la escuelita viejo Metiendo a los emplumados Desde acá adentro Yo genero Dinero Agradezco Al señorón Para el Comanche Mis respetos Pal viejo Valenciaga es mi carnal Conmigo puede contar Pura ya sabe mi pa' Cuatro letras hay no más Jefes les pido perdón Porque su hijo les falló Agarrando el mal camino Siempre me gustó el peligro A los putos envidiosos La meta no tolero Póngase bien verga O se va pa'l agujero En la fronteriza Donde salió el barbero Cambió las tijeras Por pacas de dinero El hubiera Ya no existe Lo hecho está hecho Siete veintisiete Defendemos el cerco No nos falta mucho Pa' salir de la sombra Se despide el Nike Un saludo pa' la bola Ey, ey Y ahí le va el saludo Para el rena Para el negrito Para la lopa loja Y para todo el equipo Bien Chocopa like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!